Se habla mucho de una cosa y siempre me ha dado curiosidad, que es la secuencia Fibonacci, que incluso hay un disco de un grupo llamado Tool, que si no me equivoco, la estructura musical del disco seguía la secuencia esta. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto de la secuencia Fibonacci? ¿Qué tiene de particular? ¿Es un poco leyenda urbana? ¿Es un poco exagerado lo que se nombra? Dicen que es como la secuencia de la vida, etcétera. Esas cosas como que son de Higgs, ¿no? Pero son de Dios. ¿Hasta qué punto es importante? ¿Hasta qué punto es curioso? Bueno, lo primero que yo resaltaría es que cada vez que hay una cosa de estas, es verdad que se salen cuatro pirados a decir precisamente eso que has dicho tú, de que se le puede dar ya un toque místico o una perspectiva mística, es ahí donde la gente patina o flipa. Pero que es una serie interesante, que tiene propiedades interesantes y que desde luego que ocupa un lugar importante en las matemáticas, sí es verdad. Eso es verdad. Está relacionada a la serie de Fibonacci, la creada de Fibonacci para conejos. Representa cómo crece una población de conejos. Tienen dos conejos... Follan mucho, pero eso es verdad. ¿No? Sí, qué coño. Follan como conejos, ¿no? De aquí viene, no vende la de... Esa expresión la inventó Fibonacci. De ahí se cuenta. Está en la lápida de Fibonacci. Salen dos conejos ahí follando. Pues tienes dos conejos, imagínate que se reproducen cada tres meses, ¿no? Pues si vas haciendo la secuencia de lo que va ocurriendo con la población cada mes, mes a mes, tienes una pareja. En la siguiente tienes la misma pareja, pero todavía no se ha reproducido. En la siguiente tienes esta pareja más los que ha tenido. Si vienes viendo cómo la población va aumentando, te sale la serie de Fibonacci. Que no es más que ir sumando los números anteriores. Entonces la serie de Fibonacci es uno, el primer número. El siguiente es uno. El siguiente es dos. El siguiente es tres. El siguiente es cinco. El siguiente es ocho. Y así sucesivamente. Y eso representa cómo crecería una población de conejos siguiendo estas reglas. ¿Y cómo ha pasado de conejos a que sea tan importante para muchos? ¿O tan referenciado? Porque se empezaron a ver propiedades bastante curiosas, tanto en la serie como en la naturaleza. Ahí está. Bueno, las hojas. Exacto. En la serie, porque tienen propiedades muy divertidas. O sea, divertidas para un matemático. Tiene un tío ahí, ja, ja, ja. Claro, claro, que a lo mejor viene uno que viene de haber un stream de Ibai que con Fibonacci no va a pasárselo bien. Vale, vale, perfecto. O sí, no sé. Oye, que aún no lo se pasa bien a su manera. Claro. A ver, cuenta cómo se le va a pasar bien a una persona que acaba de ver el Chocas. Con Fibonacci. Que sale de ver, yo qué sé, un The Wild Project. Y dice, guau, me tengo ganas de más. Es como la de Fun with Flags, pero de Sheldon Cooper. A ver, el Cooper. También hiciste un vídeo de Sheldon Cooper, ¿no? Bueno, básicamente, la serie de Fibonacci está relacionada con el número áureo. Y el número áureo está relacionado con una proporción bastante curiosa, matemáticamente. Es un rectángulo tal que los dos lados del rectángulo están relacionados con este número phi, que es el número áureo. Y es un rectángulo que se puede ir prolongando para crear estructuras cada vez mayores, que es lo típico que sale de la espiral. Entonces, ese número está relacionado con la geometría. Y en particular con esa proporción determinada, que es ese número que es 1,6, no sé cuántos. Pero es que en la serie de Fibonacci sale el número áureo. Porque si divides un número entre el anterior, poco a poco se van acercando al número phi. De hecho, en el infinito, esta serie apunta al número phi. Entonces, ya hay una relación entre Fibonacci y el número áureo. Esa por lo pronto. Luego hay un montón de propiedades matemáticas. Hay páginas y páginas de propiedades matemáticas relacionando Fibonacci con el número áureo. Es una curiosidad de la naturaleza. ¿Y qué tiene que ver con la naturaleza? Pues que en ciertas estructuras, como las piñas, salen espirales. Y esas espirales, el número de espirales, es siempre un número de la serie Fibonacci, cosas así. Pero no es el nivel de que todo lo que está, toda la naturaleza siga la secuencia Fibonacci. No, pero es verdad que la naturaleza es experta en optimizar. Y en encontrar situaciones que a lo largo de la evolución dan con una resolución matemática. Los paredes de abejas tienen forma hexagonal y los hexágonos, hay una demostración matemática de que es la figura que maximiza, que es óptima para rellenar el espacio. Es un problema matemático y lo resolvieron las abejas. Lo resolvieron a través de la evolución, encontrando que ese era la figura óptima, pero sin razonarlo. Simplemente porque la naturaleza está todo el tiempo intentando minimizar y simplificar. Lo mismo los virus, tienen también unas ciertas formas que también se optimiza. El caso, y esto es a lo que iba, con Fibonacci pasa lo mismo. Pues la naturaleza ha encontrado una forma de optimizar basada en las matemáticas. Esto de la naturaleza me ha dado a veces también unos dolores de cabeza cuando pienso... No te lo juro, tío. Por ejemplo, las migraciones de aves. Sí. Te lo prometo. ¿Cómo cojones el ave Antonio? Va a cruzar medio mundo para llegar donde tiene que llegar y va a llegar bien. Sin mapas, sin Google Maps, sin nada. Y dices, pero ahí es cuando te planteas cosas más allá, ¿no? Cuando dices, ¿y esto cómo la naturaleza es así? Y ahí es cuando ya te puede venir y habrá algo más. Son cosas casi de ciencia ficción. Las migraciones me han parecido increíbles. O sea, cómo la naturaleza ha conseguido eso. Es una barbaridad, ¿no? Y un hormiguero, ¿qué te parece? Pues bueno... De locos. De locos. La complejidad. Unos putos insectos. Que no hay. Hay un sistema nervioso central, capacidad de raciocinio. O las abejas. La protección a la reina. Es muy loco todo eso. La casi telepatía que parece que tienen, ¿no? O sea, que esa conexión... La naturaleza es alucinante. A mí me entran crisis existenciales cuando me pongo a entender cómo funciona un organismo vivo. O sea, son reacciones químicas. O sea, si te pones a pensar, el elemento, la unidad de funcionamiento es una célula. Y la célula hace funciones y operaciones. Pero si te pones a digregar todo, son reacciones químicas. Simplemente por afinidad electrónica. Compartición de electrones para arriba y para abajo. Y las neuronas. Electricidad. O sea, acciones que se enchufan a... Súper loco. Y los animales, el comportamiento animal que se... O sea, que una mosca que es una mierdecilla, sí. Su capacidad de entender el espacio. Ojalá algún día la inteligencia artificial sea capaz de entender el espacio como una mosca. Es un bicho de mierda así que... Que molesta. Dilo, dilo, dilo. Molesta. Cojonero. Molesta. ¿Tú matas a mosquitos cuando vienen a por ti? Ese mosquito malvado. ¿Eh? Que lo escuchas. Y que... Hijoputa, ¿no? Y sabes que te va a pillar en algún lado. A mí me gusta que me piquen. A mí me gusta que me pasen por la oreja tocando los cojones. Ah, ¿te gusta que te piquen? No, quiero decir... No te molesta, ¿no? Claro. A mí lo que me molesta... Sáltate a los prolegómenos. O sea, no tenga... Vamos a follar directamente, ¿no? A mí los preliminares no... Ve directamente al grano. Pícame y vete. ¿Pero a ti cuando te picas te sale mucho sarpullido o qué? No. No, hermanito. ¿Te pica? Yo creo que te... Yo soy... Yo soy un rinoceronte, tío. A mí no me... No sé. No sé. Yo soy el típico que... Que los mosquitos van al lado. Sí, eso me decían mis padres. La sangre. Sí. El clásico, ¿eh? De... No, es que tiene sangre buena, por eso los mosquitos van. Seguro. Seguro. Pues... Es verdad que hay gente más... Que pican más que otros. Eso sí que es cierto. Por lo que sea, ¿no? Porque haces una epidermis más delgadita. Y pueden... O un olor corporal. Ellos sabrán. Los mosquitos sabrán qué hacen. ¿Te gustaría hablar con un mosquito? ¿Tenirías una conversación? Profunda, además. Profunda. Yo preguntaría, ¿por qué? Porque pica. Yo le preguntaría, ¿por qué, hijo putas? Eso es lo que le diría.